Aparte de todo esto, Señor, ¿qué estoy haciendo para prepararme para Navidad? ¿Qué estoy haciendo para prepararme? Fíjese bien, hay una historia muy hermosa, en la Palabra del Señor, en Lucas 2.26 Nos habla de un personaje que casi nadie lo platica a Navidad Casi nadie lo habla, hablamos de María, hablamos de José, hablamos de los Reyes Magos ¿Qué más? ¿Del Establo? ¿De qué más? ¿Del Ángel? ¿Verdad? ¿De Herodes? Bueno, hablamos de todo, ¿verdad? Pero casi nunca hablamos de aquel hombre que estaba esperando ese momento para conocer al Salvador ¿Sí saben de quién estoy hablando? ¿Sí? Este hombre, ahí está, vamos a verlo, Lucas 2.26 Si tienes esta lectura, mi hijo, porque no le alcanzo a ver aquí Este hombre, hermanos, él, aleluya, se le había revelado por medio del Espíritu Santo Pongan atención, hijos ¿Sí? Que él, antes de que él muriera ¿Sí? Antes de que él muriera, dice Y le había sido revelado por el Espíritu Santo ¿Sí? Que no vería la muerte antes que viese al mugido del Señor Y movido por el Espíritu Santo ¿Vino a dónde? ¿A dónde fue? Al templo ¿En dónde se encuentra usted ahorita en esta mañana? En el templo, en la casa del Señor Cada día, hermano, que transcurrió, cada servicio que usted vino en este año 2013 Aleluya, fue como movido por medio del Espíritu Santo Yo creo esto, no lo cree usted, hermano Amén Así como este hombre fue movido por el Espíritu Santo Vino al templo No se quedó en su casa Él vino al templo Dice, cuando los padres del niño, Jesús Le trajeron al templo, otra vez ¿Qué hicieron esos papases? ¿A quién trajeron al templo? A sus hijos Usted pregunta que los miraba aquí y se gozaba, ¿no? Bueno, si yo que no son mis hijos Me gozaba verlos administrar, hacer un drama, un canto Fíjese, trajeron al templo al niño Jesús ¿Sí? Era un rito ¿También? Sigue adelante Dice, Él le tomó en sus brazos ¿Y qué dice? Y bendijo diciendo Ahora Señor Despide a tu siervo En paz Conforme a tu palabra ¿De qué personaje está hablando ahí? ¿Sí está buscando su Biblia? Simeón, ¿verdad? Este hombre Yo creo que estaba esperando ese momento De ver a Jesús ¿Sí? Ese momento deseado Amén ¿Cómo quiero compartirles esto en esta mañana, hermanos? Amén Yo sé que algunos de nosotros A lo mejor Aleluya Deseamos algo para esta Navidad Deseamos algo para este 2014 O antes de que termine este 2014 ¿Verdad? Deseamos un mejor regalo A ver, ¿cuántos de los que están aquí sentados ya fueron a comprar sus regalos? Levanten las manos Levanten las manos No importa Ahora resulta Nadie da como Levanten su mano Yo ya compré el mío Lo demás no Bueno Qué macanas son, ¿eh? No se crean Aleluya Pero bueno Cuando uno va a buscar un regalo Algunos buscamos algo bueno, bonito Y que no cueste tanto, ¿verdad? Y lo dependen de la persona quien se lo va a regalar también, ¿verdad? Fíjense bien En esta actualidad, hermanos Amén Dios desea Escuchen bien esto Dios desea Que todos nosotros Nos preparemos Verdaderamente Para esta Navidad Dios desea Que verdaderamente Tú y yo Nos preparemos Para recibir esta Navidad Amén ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, amados hermanos Y pongan mucha atención Amén Yo sé que ha habido muchos sermones Y muchos los ha aplicado a su vida Y muchos sí Y muchos no Pero ojalá, hermano Este aplique a su vida esto en esta Navidad Número uno Debe haber una limpieza en nuestros corazones en esta Navidad Amén Debe haber un recondicionamiento De prioridades en nuestra vida Debe de haber, hermanos Un corazón decorado Algunos decoraron su casa De perdido Puso ahí Una noche buena Algo puso ¿Verdad? Siempre esta Navidad Nos es muy inspirante Para hacer cosas Bueno, me encanta este tiempo a mí, hermano Si no le pongo un pino a mi esposo No le cuelgo alguna esfera Porque no se deja Pero me encanta, hermano Este tiempo hermoso Amén Si se dejara hasta le colgara un Ahí Me encanta este tiempo Porque es un tiempo donde usted Es inspirado a hacer muchas cosas ¿Cuántos dicen amén? No sé si yo más a mí me pase Pero es un tiempo hermoso Pero es un tiempo hermoso Donde uno prepara ese momento Y especial para recordar a Jesús cuando nació Amén Es un tiempo, hermanos Es un tiempo, hermanos Que tenemos que ver Cómo está decorado nuestro corazón Cómo está decorado nuestro corazón Para esta Navidad Es un tiempo, hermanos Para dar y recibir regalos Y esto se lo voy a confirmar bíblicamente Bíblicamente, hermanos Yo sé que algunos no creen en la Navidad Pero esto se lo voy a hacer bíblicamente La limpieza de nuestro corazón Amado hermano Mateo 5, 8 Búsquenlo para que el que lo encuentra Lo puede leer Cómo puedo, amado hermano Cómo puedo Darle una limpieza a mi corazón En esta Navidad Número 1 Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 8 Bienaventurados ¿Qué? Los de limpio corazón ¿Por qué? A ver niños, pónganse píleanos Bienaventurados Porque ellos verán a Dios Qué importante es Tome sus lugares Qué importante es esto, mamá En esta Navidad La palabra nos invita A ser totalmente felices Bienaventurado Quiere decir feliz Dígale al que está a su lado ¿Eres bienaventurado? Pregúntele ¿Eres bienaventurado? ¿Verdaderamente estás preparado Para esta celebración? ¿Estás preparado Para ser bienaventurado Y ser feliz Al que está ahí a tu lado? ¿Verdaderamente? Felices Son aquellas personas Que tienen un corazón limpio Escuchen esto, mamá Amén Un regalo no te va a traer La felicidad Un perfume Una ropa Dinero No te puede traer El verdadero gozo A tu vida Solamente un corazón limpio Y puro Delante del Señor Te va a traer felicidad No hay ningún regalo Hermanos Que podamos comprar Fíjese lo que dice ahí Si tu corazón está limpio Y puro ¿Qué dice? Hay una promesa ahí abajo ¿Qué dice? Ellos verán a Dios Aleluya A lo mejor no vamos a venir Y lo vamos a ver recién nacido Como en aquel tiempo No, mamá El verlo es vivirlo cada día El ver a Jesús Es vivir La bienaventuranza Día con día En nuestras vidas ¿Qué te hace feliz? Oigan los jóvenes Este fin de semana Fue hermoso Tuvimos los jóvenes Y les hacía una pregunta A Saray Así como a María Se le fue a dar Una buena noticia Que la asustó Al decir Tú has sido escogida Para traer al Salvador Del mundo En este año ¿Cuántas buenas noticias Tú recibiste en este año? A ver, piensa A ver, una Alguien que me diga Una buena noticia Que recibió en este año Alegría Que te dieron tus visas Fíjate, mejor yo sé A ver, otra buena noticia Que recibiste en este año A ver, hermana Celia Una buena noticia Estás estudiando, ¿verdad? Una buena noticia Y mejor yo me sé Las buenas noticias Eso es nunca olvidar, amado La gratitud al Señor A veces Dios nos bendice Y nos permite cosas Y se nos olvida Pero son regalos Y hay que recordar Siempre esas buenas noticias Que Dios nos ha dado No es que recordamos Malas, malas, ¿verdad? Otra buena noticia Que Dios te dio Que llevó el cumpleaños Que llevó el cumpleaños De Jesús Que Dios nos da ¿Ustedes piensan que es necesario Tener un corazón Un corazón limpio y puro Para esta Navidad? Sí Sí, hermano Amén Es muy importante, hermano Pedirle al Señor Aleluya Que venga en nuestro corazón Oiga, amados hermanos Estos tiempos difíciles Que cada uno de nosotros A lo mejor hemos pasado Amén Oiga Esa frustración Que ha venido a nuestras vidas Esos arranques de ira Aleluya Ese pecado Que a veces Contamina nuestro corazón Esa impaciencia Esa duda Aleluya Ese espíritu Que nos ha venido A agobiar A nuestras vidas Aleluya Tal vez Cada uno de estos problemas Ha impedido Que tengamos un corazón Puro delante del Señor Yo he batallado Con estas cosas Amén Pero sabe que Aleluya Este es el tiempo En que cada uno de nosotros Quieramos convertir Este corazón Aleluya Para poder recibir Esta hermosa Navidad Esta buena noticia Dios quiere Aleluya Nacer en nuestros corazones Tal vez Me va a decir Pastor Ayú Ya recibí a Jesús En mi corazón Pero que tal Han sido sus frutos De ese arrepentimiento De esa visita Que Dios ha hecho En sus vidas Número dos Ya vimos Necesitamos un corazón Puro y limpio Número dos Necesitamos Reacondicionar Reacondicionamiento De nuestras prioridades De nuestras prioridades Mateo 633 Lo dice Esto es importante Hermano Es esencial Prepararnos Para la Navidad Reacondicionar Amados hermanos Nuestras prioridades En nuestra vida Todos nosotros En el transcurso En el transcurso Reacondicionamos Reacondicionamos Reacondicionar Reacondicionar Nuestra vida espiritual Amado Donde hemos dejado A Jesús Que espacio Yo le estoy dando A Jesús En mi familia Nuestros hijos Saben que Jesús Es el primer lugar Nuestros hijos Saben La fidelidad Que usted tiene Al Señor Sus hijos Me pueden decir esto Gloria al Señor Si sus hijos Dicen Mi padre Mi madre Es una mujer Que busca Y sirve al Señor Y no le importa Ella es fiel Al Señor Siéntase bienaventurado Siéntase feliz Amén Pero si sus hijos Lo ven tambalear Lo ven que hoy sí Y hoy no Y que sí viene Y que no va Y que sí Preocúpese Amado hermano Que espacio Tú y yo Le estamos dando Al Señor Jesús En esta Navidad Cuando Jesús Hizo esta declaración Buscar Primeramente El reino de Dios Estaba dando Una medicina Amado hermano Para el estrés ¿Cuántos están estresados? Voltea a ver Que está súper estresado Ya que nos va a acabar La pastora Ahorita ya va a acabar Cuando Jesús dijo Mira Buscar primeramente El reino de Dios Dios nos estaba diciendo No te preocupes Yo voy a arreglar Yo voy a arreglar Las cosas por ti No te preocupes Yo estoy contigo Cuando el Señor Nos dice Mira En mí encontrarás Todo En la paz del Señor Él quería evitarte Amado La preocupación El estrés Si tú y yo Amado hermano Queremos tener éxito En este 2014 Nuestro enfoque Número uno Debe de ser Jesús Si tú y yo Si tú y yo Queremos tener éxito En este 2014 Yo creo que nadie lo entiende Debemos de poner a Jesús En primer lugar Ese debe de ser Nuestro propósito Ese debe de ser El mejor regalo Que tú puedas Encontrarte contigo mismo Muchas veces Perdemos la cabeza En preocuparnos En prepararnos En celebrar En viajar En tantas cosas Amado Y nos olvidamos Del verdadero Y perfecto regalo Que es Dios En nuestras vidas Número tres La decoración De nuestro corazón ¿Qué hace Dios Para decorar Nuestro corazón? ¿Qué hace Dios Para decorar Mi corazón? ¿Qué hace Dios? Ezequiel 36 26 Lo dice Búsquelo Hermoso Este versículo Ojalá Estas cifras Hermanos Usted no nada más Las lea Sino las memorice Aquí en su mente Ezequiel 36 26 Nos dice Fíjense Y pondré En ustedes Aleluya Y pondré En ustedes Dice La palabra Del Señor Un corazón Un corazón Dice Y pondré Un corazón ¿Qué? Nuevo Como Jesús Quiere decorar Nuestra vida Nuestro corazón Y pondré Un corazón Nuevo Y pondré Un espíritu ¿Qué? Nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón ¿El corazón De qué? De piedra Aleluya Y os daré Un corazón De carne Dios se proponga Por tu corazón ¿Cuántos sienten Que tienen un corazón Que tienen un corazón De carne? Yo puedo levantar Las dos manos En esta mañana Yo necesito Un corazón Nuevo Yo necesito Que Jesús Venga en esta Navidad Y haga una Decoración Perfecta En mi vida Y ponga un espíritu Nuevo Cada día Porque muchos Nos quedamos En el 2010 Todavía Oiga En la mañana Orando Y pensando Señor Tráeme a memoria Todo lo de este 2013 Y el Señor No me mandaba nada O sea Las cosas viejas Pasaron Yo haré Cosas nuevas En este 2014 Yo haré Y pondré Un corazón Nuevo Y un espíritu Nuevo En el pueblo De Dios Y yo sé Que aquí hay corazones Que están Abriendo a Jesús Para que entre Y ponga Un corazón De carne Dice Quitaré Aleluya Quitaré O sea Él quiere quitar Dios quiere adornar Nuestro corazón Aleluya Lo viejo Él lo quiere poner Nuevo Lo duro Él lo quiere poner Tierno Lo limpio Lo sucio Lo quiere poner Limpio Pero para que Dios Nos decore Nuestro corazón Tenemos que entregarle El control A Él Para que Dios Haga algo En nuestras vidas Necesitamos Dejarlo Que Él Entre en nuestro corazón Constantemente Constantemente Cada uno de nosotros Aleluya Le decimos a Dios Pero no le soltamos El control No se lo soltamos Es como que el papá Que está en la televisión Y los niños Están viendo Y quisieran ver Otra cosa Pero necesitan El control Para cambiarlo Y quien lo tiene Tú Así es Dios A ver los niños Están para allá Y para acá Siéntese María No se vuelva a levantar Ya no se levanten Y no puede Dios Hacer nada No puede Dios Hacer nada Y sabes por qué Porque tú tienes Aquí el control Y no se lo has querido Ceder al Señor El deseo de Dios Para este año Amados hermanos Es tomar Absoluto Control De nuestras vidas Diga la palabra Absoluto Total Ahora pregúntese Yo estoy dispuesta Señor A que tú tomes El control total Dígaselo al Señor Esto es personal Yo estoy dispuesta Señor Disculpe que sean Tan chillón hermano Pero es que Es algo tan tremendo Conocer a Dios Y cuando Dios te habla Y te dice Lo que tienes que hacer Estoy dispuesta Señor A darte el control a ti Estoy dispuesto Señor Estoy dispuesta A cambiar O esperar Que cambien las cosas Todos deseamos Que todo cambie Pero no queremos Nosotros cambiar El deseo de Dios Es tomar Absoluto control Aleluya Y hacer de nuestras vidas Amados hermanos Escuche esto Una vida santa Una vida completa En Dios Eso es lo que Dios quiere De su pueblo Cuando se predica Santidad Cuando se predica La verdad La gente no quiere Escuchar esto La gente Oye Pero entra por aquí Y sale por acá Así como la gente Amados En estos tiempos Los negocios Se prepararon Para decir Le voy a vender esto A la gente Y verás que me lo va a comprar Los empresarios Y ahí va uno Amado hermano También Dios quiere Que sus hijos Se preparen espiritualmente Para recibir a Jesús En este tiempo De celebración También Jesús Busca donde posar En esta Navidad También Jesús Busca corazones Puros y santos Para que su Espíritu Santo Venga Y haga cosas Sobrenaturales En estos tiempos Difíciles En miércoles Hablábamos Donde decía Isaías Y yo derramaré De mi Espíritu Dice sobre toda carne Y cuando el Espíritu Santo Se derrama Sobre tu vida Viene el segundo paso Empiezas a ser Testigo del poder De Dios Pero si el Espíritu Santo No está siendo Derramada Sobre tu vida No sucede nada Y no sucede nada Y esperamos Que suceda Pero no le has dado El control a Jesús Jesús necesita Tu permiso Para actuar Porque Él es un caballero Él no nos forza nada Y nuestro permiso Comienza En nuestro corazón Para que Él empiece A obrar una transformación En nuestras vidas Yo estoy segura Amado hermanos Que si tú y yo Fuéramos sinceros Con nosotros mismos Y hiciéramos Ese compromiso serio Con nuestro Dios Llegaremos a ser Esa persona Que tú y yo Deseamos En Dios ¿Cuántos desean? ¿Cuántos desean más? Ir más allá Ir más allá ¿Cuántos desean Conocerlo más? Como decía Esta alabanza Quiero conocerte más Señor Quiero verdaderamente Tener ese regalo Verdadero De la Navidad Pagan la luz Escuera Quiero conocerte Señor Verdaderamente Jesús tiene un regalo Para ti Su santidad Este regalo blanco Ven el que fue Niño Que fue Jesús Venos ahorita El chaparro Ven Apague la luz Súbete aquí Este regalo Que ven aquí Blanco Aleluya Cuando yo lo estaba Mirando en una tienda Aleluya Yo pensaba Y decía Es la santidad Que tú demandas De tu pueblo Es la santidad Que Dios Demanda de mí Y me preocupa Amado Lo hablo personal Amén Pero a mí me preocupa Porque dice la Biblia Sin santidad Nadie Mira al Señor El mejor regalo Que tú y yo Amado Podemos pedir En esta noche En esta mañana En esta tarde Es que Dios Nos conceda Esa santidad Su sangre preciosa Amado Cuando veía esto Ven La cuerita Ven chaparro Cuando yo miraba esto Amado ¿Sabe cuál fue El mejor regalo Que Dios nos dio? Su sangre preciosa Su sangre preciosa Que fue derramada En esta cruz En una cruz Así como esta De la cruz Del Calvario Oiga Y tú y yo Amado ¿Qué estamos haciendo Con esos regalos? Que ya hemos recibido Tú y yo Buscamos regalos Terrenales Pero mi pregunta En este día Estás deseando Esos regalos Espirituales Que Dios Nos está dando Día con día Estos son los regalos Más importantes Amado hermano Aún para nuestros hijos El regalo más importante Es que Reconozcamos Que su sangre preciosa Nos puede lavar Nos puede limpiar Y nos puede convertir En una vida Santa Pero necesita Reconocerlo a Él Pero que lamentable Amados Ver Sentir Percibir Al pueblo Tan apático Buscando Fosas Terrenales Y no Buscando Su santidad ¿Y sabe por qué? Por nuestras actitudes Que tenemos Todos Nos cansamos Unos ya llegamos así Apenas En este Dos mil Apenas Vamos así Más a fuerzas Que de ganas Y es tan triste Pero hermano Yo te reto En esta semana Ayuna Yo sé que Esos tamales Van a estar ahí Pero ayuna Ofrece sacrificio Al Señor En esta semana En esta semana Dile Señor En mi carne No digo que ayunes Todo el día Pero hasta las doce Ayuna Ofrece un ayuno De consagración Al Señor No te digo Que no tengas Navidad No, si amado No es malo ¿Sabes dónde está Lo malo? En el corazón En nuestro corazón Lo más importante Amado Es que tú y yo No nos olvidemos De ese regalo Que Dios tiene ¿Y sabes qué? Ese regalo No se acaba Este regalo Está vigente Este regalo Está vigente En este tiempo Hoy Mañana Pasado El próximo mes No nada más En diciembre Estos regalos Son vigentes Estos regalos No tienen precio Con nada Los puedes obtener ¿Sabes cómo? Sí, los puedes obtener Abriendo tu corazón A Él Sirviéndole A Él Recibiéndole Con todo tu corazón Estos regalos Están vigentes Para ti Y para mí Y no espero yo Para que sea el año nuevo Y hacer nuevos propósitos No amado Hoy es el día Hoy es el día Tú quieres recibir Esos regalos Tú quieres recibir Esa sangre preciosa Recíbela Tú quieres Esa santidad Cuesta Cuesta Amado hermano Pero mi Dios Está presente En este día Solamente recuerda Cómo estás preparando Tu corazón Para recibir Esta navidad Cierra sus ojos Por un momento Al que está sentado En el trono Este altar Ha estado muy vacío En este año Al que vive Para ser presiente Ese regalo Maravilloso Al que no lo realizamos Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Dios te desea A ti Amado Que estás Sentado En el trono Dios te desea Que tú recibas Ese regalo Maravilloso Al que vive Estás aquí En este mañana Y no has hecho Esa oración De fe Hoy es el día Si tú quieres Recomprarte Con Jesús Este es tu día Dice Y pondré Un corazón De carne Y quitaré Ese corazón De piedra Dios lo quiere Quitar en este mañana Dios lo quiere Quitar No rechaces Su corazón No rechaces Ese regalo Que Dios Tiene para ti Oh gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Quiero conocerte Y cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Y adorar Dios quiere todo de nosotros Revelanos No quiere la mitad No quiere la mitad No quiere la mitad De tu corazón No quiere la mitad De tu corazón Él quiere todo para ti Deseamos Y aunque parezca un sermón de salvación Estar en tu presencia De estar en tu presencia Mira wraps Mírame decir Señal Mírame Mírame Señor Sean La honra La honra Y el poder Sean La gloria Y al que está sentado en el tronco Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea toda la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria 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 Desenvuélvelo Y permite que Dios haga un corazón puro Sea la gloria Sea la gloria y el amor Te invito a que se pongan de pie Están ahí en su silla Conocerte cada día más A ti Estar en tu presencia Y adorar Revelanos tu gloria Revelanos Señor Revelanos tu gloria Deseamos y mucho más a ti Estar en tu presencia Y adorar Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Y al que está sentado en el trono En el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria 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 No hay nada Señor No hay nada, Señor Que se pueda comparar a tu amor, Señor Vaciamos nuestro corazón Para que tú vengas en voces, Espíritu Santo Ven y posa, Señor Ven y posa por tu corazón, Señor Gracias te damos, Señor, agradezco a Dios Tú eres santo, 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 eres Dios Tú eres santo, 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 eres Dios Tú eres santo, 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 eres Dios Y al que está sentado Y al que está sentado en el truco Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Señor, nadie no ocupará, Señor, el primer lugar en mi corazón Dígaselo de esta mañana Señor, no habrá prioridad en mi corazón, Señor Solo tú, Señor Y tú me darás un perfecto amor, Señor Tú me darás un perfecto amor, Señor Para cada uno de los que nos rodean, Señor Te rogamos, Señor Ven y posa por tu corazón Te doy gracias por cada familia que está aquí, Señor Gracias por cada familia que ha permanecido, Señor Que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Que declaro sobre ellos, Señor Que el Espíritu Santo derramado sobre toda carne, Señor Que ellos en este año anden, Señor Te mejor regalo que es tu santidad Tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor Que te sirvamos, Señor Bajo cualquier circunstancia, cualquier problema Cualquier tormenta, Señor Que ellos se suban a la barca, Señor Y rememos juntos para este 2014, Señor En el nombre de Jesús, Señor Yo declaro familia, Señor Lleno de tu Espíritu Santo, Señor Jóvenes, Señor Lleno de tu Espíritu Santo, Señor Niños, Señor Lleno de tu Espíritu Santo, Señor Con dominio propio en nuestras vidas, Señor Para decirle no al pecado, Señor Declaramos, Señor Tu presencia sobrenatural sobre cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén Amén Dios quiere el corazón puro de ti Recibe el mejor regalo en este día Recibe el mejor regalo El mejor regalo es Jesús en tu vida Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios A... No... No hay ninguna razón para cancelar los servicios en la iglesia Jamás la hemos tenido Y este año no... no será la excepción Y vi, bueno, no quiero criticar, pero qué mala onda Vi un anuncio de una iglesia Decía, abrimos nuestras puertas el 5 de enero O sea, cancelaron ya desde ahorita todos los servicios Y yo creo que no es correcto, ¿por qué? Porque son los días en que más debemos de estar acá Imagínense el miércoles, que va a ser el día primero del año De este miércoles al otro Qué bonito que vamos a empezar el año aquí alabando y glorificando a Dios Amén El primer día del año vamos a estar aquí Dándole gracias a Dios por ese nuevo año Amén Y me gozo de que podamos hacerlo Qué bonito que este próximo miércoles, que es el 25 de diciembre Vamos a estar aquí celebrando al que es nuestra Navidad A Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores Y yo quiero decirle algo rápido a todos los niños Todos los niños pongan atención Aunque acá usaron algunos uniformes o trajes típicos de Santa Claus Quiero decirles algo, Santa Claus no existe, es un mito No existe tal Santa Claus Y todos los regalos que ustedes van a recibir en esta noche buena que le llamamos Son regalos que sus papás, a través de su trabajo A través del trabajo que Dios les ha provisto A través del esfuerzo que ellos han hecho Son regalos que sus papás compraron para ustedes No fue Santa Claus Ni fue nadie, fue Dios Quien les proveyó a sus papás Para que ellos pudieran darles un regalo en esta Navidad Y saben por qué lo hacemos niños No lo hacemos porque sea una fecha para regalar Lo hacemos Porque queremos recordar y honrar A Jesucristo Queremos darle nuestro corazón Porque todos estos regalos que recibimos nosotros niños en esta Navidad Y también los adultos Son regalos que debería de recibir Jesucristo Entonces Como los vamos a recibir nosotros Debemos de honrar y glorificar el nombre del Señor Háganlo en esta noche en que celebren Y a nombre de todo el liderazgo de Compañerismo de Gracia Nuestro hermano Adán, nuestra hermana Mari Nuestro hermano Richi, Osorio Adolfito Y todos los que nos ayudan Y si se me va un nombre no se ofenda Todos los que nos apoyan para que esto siga caminando A nombre de todos ellos Y de la familia pastoral Les deseamos una feliz Navidad Pásensela bien Disfrútense Amense Si pueden bendecir a un niño Si pueden bendecir a una persona Que está sola, que no tiene lo suficiente Regálenle algo Y díganle esto es de parte del Señor Jesucristo